En Piura, como cada año, pobladores del distrito de Catacaos recordaron a sus muertos en una singular visita al cementerio durante toda la noche. El día de los muertos en Catacaos se recuerda de noche. Como cada año, la beneficencia pública se encargó de iluminar este recinto previo pago de 12 soles. No obstante, el uso de cables de aluminio representó un riesgo para los pobladores que visitaron al cementerio. Incluso este año, la tradicional visita estuvo a punto de ser suspendida. Ello debido a que el Comité de Defensa Civil advirtió sobre las inadecuadas instalaciones eléctricas en los 55 pabellones de este camposanto. Aún así, velas en mano, cientos de pobladores se reunieron en torno a las tumbas de los que ya partieron de este mundo. Durante el recorrido, los mausoleos, cuya antigüedad sobrepasan los 100 años, son los más visitados, al igual que un área especial donde se ubican las tumbas de los combatientes del conflicto con Ecuador en 1941. El ritual de acompañar a los difuntos durante la noche es una tradición en este distrito de la provincia de Piura. En las zonas rurales, se cree fielmente que las almas de los muertos regresan para disfrutar de los altares que se preparan en su honor.